Sí, ¿qué tal Irene? Oscar Martínez de Rodríguez Marca. Me imagino que cola moral por las nubes después del triunfo de ayer. Bueno, contentos y disfrutando de los tres puntos de ayer, por supuesto, porque en el fútbol se pasan muchos momentos complicados y hay que saber disfrutar también de los momentos buenos, de cuando pasan cosas buenas. Estamos en una situación ahora privilegiada que tenemos que disfrutar, pero con tranquilidad tampoco nos vamos a extremos. Sabemos que ahora tenemos un partido muy difícil por delante y queremos darle continuidad a esto. Pero esto no para, llega Ibar ahora. Sí, llega Ibar quizá en un buen momento para nosotras porque venimos teniendo buenos resultados, la plantilla está muy enchufada, una semana importante para el grosso total de la plantilla porque jugamos cada tres días y ahora habrá que hacer algún movimiento para también regular cargas. Necesitamos a la gente con las piernas frescas y vamos a intentar hacer un partido serio, vamos a intentar evidentemente ir a por los tres puntos, pero bueno, haciendo un partido un poquito mejor de lo que lo hicimos aquí. e intentando tener garantías de poder competir bien. Hola Irene, ¿qué tal? Javi Torres de Radio Galega. Te quería comentar cómo valoras esa capacidad de reacción de tu equipo después del palo ante el Cacereño. El equipo reaccionó de la mejor manera posible, con dos triunfos consecutivos. Hola Javi. Pues bueno, en un primer lugar creo que fue fruto de que nosotros perdimos el partido contra Cacereño, pero sí que fuimos conscientes de que hicimos muchas cosas bien y que las cosas que hicimos mal fueron determinantes y que son cosas que debemos cuidar y corregir, pero no hundirnos porque hubiera sido un desastre o porque no tuviéramos nada bueno a lo que agarrarnos. A veces es el resultado el que te empuja un poquito y otras veces hay que mirar más allá. Antes del partido de Osasuna, que era una salida muy difícil, pues se le pidió eso al equipo. Si queremos intentar estar arriba y si queremos hacer grandes cosas, tenemos que reaccionar como un equipo grande, que es con una victoria en un campo muy difícil, contra un rival muy difícil. Nos dio mucha moral, sufrimos un partido muy competido y lo sacamos adelante. Y bueno, dándole luego continuidad con lo de ayer, pues nos permite estar en un momento en el que pensamos y tenemos en mente el ir a intentar ganar tres puntos en Eibar, que para nosotras sería un soplo de aire porque al final sí que es un rival directo, ahora ya sí que hablamos de eso y lo sabemos. Y otra más por mi parte, ¿qué sabéis del terreno de juego, cómo está y si os condiciona mucho? Bueno, yo estuve el año pasado cuando fuimos con el Real Madrid. Sí, es un campo que es de artificial, bueno, no es el mejor césped artificial o no es el más moderno. A nivel de dimensiones no es un campo tampoco muy pequeño, es decir, se puede proponer algo de juego, pero te condiciona evidentemente que es un escenario al que nosotras no estamos tan acostumbradas, pero estamos intentando dejar atrás todas esas cosas, todas esas dificultades en la adaptación de diferentes terrenos de juego, pues yo creo que vamos creciendo y vamos madurando en qué toca hacer en cada momento. No en todos los campos se puede jugar de la misma manera y bueno, lo que tenemos claro es que aquí lo que importa o lo que tenemos que intentar es ganar, más allá de si nos sentimos más o menos cómodas y yo creo que eso el equipo lo está entendiendo bien y nos estamos adaptando bien. Hola Irene, Adrián de la Cadena SER. No sé si una jornada como la de ayer, que al final fue perfecta porque vosotras ganasteis, aunque con ese sufrimiento, pero pincharon también vuestras rivales. No sé si eso refuerza, da un poco de vértigo porque pasáis de estar todo juntito a si ganáis en Eibar, pues poder dar un paso con el golaveraje incluido espectacular y pensable hace poco. Sí, bueno, al final van a ser momentos puntuales. Hace nada estábamos todos ahí pegados, ahora parece que tenemos la posibilidad de dar ese pequeño saltito, pero bueno, creo que esto va a ir modificándose cada jornada, como siempre os digo, estabilidad y mirar a lo nuestro. Es cierto que ver los resultados de ayer nos alegra porque son gente que está ahí pegada con nosotros y todo lo que sea ganar algún punto de ventaja, pues bienvenido sea. Pero no nos vale de nada, si no nos centramos en nuestro trabajo, si no hacemos lo nuestro, si nosotros ayer no conseguimos sacar los tres puntos, pues al final todos esos resultados no los ves de la misma manera. Entonces, todavía queda mucho, vamos a la jornada 19, pueden pasar muchas cosas. Vamos a afrontar este momento como una oportunidad de dar ese golpe en la mesa si podemos, pero sabiendo que luego después, tanto salga bien como salga mal, vamos a tener que seguir trabajando muchísimo porque aquí hay una igualdad máxima y en dos jornadas cambia la película muchísimo. Creo que en verano habéis jugado con ellas en Amistoso, no fueron bien las cosas, tampoco les ganasteis aquí. No sé si hay lecturas ya para aplicar este finde. Sí, 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 hay muchas lecturas. Es un equipo que nos cuesta mucho por sus características, pues es un equipo muy fuerte, muy de duelos, que asume pocos riesgos, que juega directo, que tiene jugadoras arriba con mucha mordiente y bueno, cuando no consigues tener control del partido, pues te sientes muy amenazado porque al final es un equipo vertical que te llega con facilidad. El equipo está creciendo y sabiendo que nosotras en ese tipo de partidos, hasta el momento no nos hemos sentido tan cómodas. Yo creo que poquito a poco nos vamos acercando. Creo que tenemos que mirarnos a nosotras, creo que tenemos que intentar sacar a relucir nuestras virtudes y modificar alguna cosa de las que hicimos aquí en casa para intentar no caer en los mismos errores. Y una más, se conocía en las últimas horas la renovación de Lucía, la portera. Bueno, ¿cuál es tu valoración de lo que está aportando el equipo y de esa continuidad? Bueno, creo que es una buena noticia para todos nosotros. Ha demostrado su buen rendimiento y sobre todo le vemos futuro. Es una portera que le vemos mucho futuro. Yo tenía total confianza cuando la firmamos. No me está sorprendiendo nada lo que estoy viendo porque llevo muchos años viéndola en otros equipos y en otras categorías a lo mejor con menos visibilidad, donde viene haciendo muy buenas actuaciones. Y bueno, se está trabajando mucho con ella desde nuestro querido entrenador deportero Juan Carlos. Está haciendo un trabajo impecable con las dos, con Lucía y con Johanna. Y bueno, en este caso vemos en Lucía una jugadora de futuro que todavía tiene que crecer en muchas cosas, que nos está dando puntos y al final en el fútbol esto es lo que se valora. Vale. Ah, sí, lo último. Sánica. Tiene el micro, Sánica. Buenas, Irene. Sánica, por el desmarque. Quería preguntarte por el partido de ayer, en relación al cambio que hiciste en la segunda parte. ¿Metiste a Charle de media punta? ¿Un poco qué era lo que buscabas? ¿Y hasta qué punto en días como ayer, que se atascan tanto, también tiene valor la experiencia de las jugadoras? Hola, Sánica. Pues mira, con Charle al final lo que buscaba era que no se fuera con malas sensaciones del partido. Eso punto uno, porque sí que es verdad que jugando en banda empezó bien y luego estuvo más desconectada, no tuvo tanta intervención. Y es una jugadora que por dentro juega muy bien. O sea, ella ha sido media punta en otras temporadas. Bueno, yo la he ubicado ahí porque al final es la única jugadora que tiene ese perfil natural o que es capaz de poner esas situaciones de centro, que para nosotros es una herramienta más para generar situaciones de gol. Y interpreta muy bien la lectura de los espacios por dentro. Tiene calidad, tiene talento, se la queda muy bien. Entonces, buscábamos un poco conectar más ahí dentro, acostados de pivote, que entendíamos que ahí teníamos espacios, para intentar incomodar también un poquito más a las centrales, que habían estado bastante cómodas en la primera parte. Y pese a sí que tener momentos de fluidez con el balón, no estábamos amenazando tanto su última línea. Y darle un poco de libertad, ¿no? Que se soltara un poquito más la melena, que muchas veces está más, como hemos dicho alguna vez, más adoctrinada en hacer X cosas. Y ahí podía tener un poquito más de naturalidad, de esparpajo, de lo que ella es, ¿no? Que es lo que vamos a intentar encontrar, que poquito a poco dentro de esos parámetros que le pedimos, pues que también ella se desenvuelva de manera natural con su talento innato, que es el que le trajo aquí, ¿no? La verdad que me gustó bastante su actuación ahí. Tuvo varias situaciones donde pudo finalizar, donde pudo generar alguna situación clara de gol. Y, bueno, era un poco la idea de ese movimiento, también pensando en partido en Eibar y en qué posibilidades teníamos. Bueno, al final, por mi cabeza pasan muchas cosas cuando estás en ese momento, pero sabiendo que nosotros ayer necesitábamos los tres puntos. Entonces, muy contenta con la reacción del equipo. Creo que la segunda parte, pues sí que es verdad que se nos complicó por el gol, porque creo que fue un cúmulo de infortunios, pero estuvimos prácticamente en campo contrario toda la segunda parte y recibimos muy poca amenaza. O sea, no matamos el partido, cometimos el error, nos pusimos uno a uno y al final otra victoria de equipo grande que yo creo que nos sirve para reforzarnos, ¿no? Luchar hasta el final, pelearlo hasta el final. Estos son los puntos que cuentan. Podríamos haber bajado los brazos o desanimarnos y yo creo que el equipo creyó. Otros días creyendo no nos van a salir, no nos va a salir, pero en este caso se dio la moneda de cara y muy contenta por ello, porque al final son los pequeños detalles que te permiten estar ahí arriba. Y una última. ¿Con Aroa hay algún tipo de plazo para volver a recuperarla o cómo va su recuperación? Pues mira, Aroa ya está, a ver, físicamente bien para poder empezar a hacer algo de actividad física. Es curioso porque, claro, ella se encuentra bien, quiere empezar, quiere arrancar, pero hay que tener en cuenta muchas cosas de su organismo. Y nada, ya va a empezar a hacer cositas en gimnasio, un poquito de activar metabolismo, a ver cómo se va encontrando y demás. Hay que tener paciencia, pero yo creo que en unas dos o tres semanas igual puede empezar ya con el grupo a hacer cosas y yo creo que para el último tramo de temporada la vamos a tener disponible. Vale, muy bien. Muchas gracias.